¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. Hoy día les hablaré de mi reloj que uso para correr. Temporada 2020. Así que, si quieren saber qué tal es característica de sus pros y sus contras, por favor, a suscribirse por acá, darle dedito para arriba y seguirme en mis redes sociales que se les dejo en el primer comentario. Así que, ¿ya se suscribieron? Entonces, ¡vamos! Este relojito me ha salido súper, pero súper bueno. Una de sus características principales es la batería. La batería dura alrededor de 12 semanas en modo reloj y 16 horas en modo GPS. Para mí está bien, porque si voy a hacer trekking, voy a hacer una sesión de trail running o running, me dura muchos días la batería. Por ejemplo, si entreno todos los días, me dura alrededor de 3 días la batería con GPS. Así que, ¡excelente! La batería, uno confía en esto totalmente. La única vez que me falló la batería fue en el trekking a torres del Paine, que ahí se me murió sola. Se me murió antes, pero fue porque no lo había cargado bien. Tiene características de SmartWatch. Yo no uso esa función porque no me gusta que esté sonando a cada rato que lleguen los correos electrónicos, los mensajes, los WhatsApp, no me gusta. La uso solamente como reloj, pulsómetro y para las carreras y las actividades que uno realiza. Lo otro muy bueno, que es una de mis características favoritas, es el podómetro. Cuenta pasos todo el día. Monitor del sueño también, espectacular. Y el monitor de frecuencia cardíaca. Te va monitoreando todos los días y además, tú puedes colocar un monto de pasos a hacer durante el día, pero lo genial de este Garmin es que, según lo que tú vayas haciendo en tu actividad, te va calculando el promedio. Lo otro que puedes hacer, es que si tú te quieres mantener activo, puedes configurar una opción del reloj que cada una hora te dice, muévete. Estuviste mucho tiempo sentado, mucho tiempo inactivo, por favor, párate y camina. Haz algo. Así que es una muy buena opción para mantenerse activo. Garmin, para todos sus relojes, tiene como un App Store, IQ Connect, donde tú puedes cambiar las pantallas, porque esto viene como una pantalla que, como se diría en Chile, es muy foamy la pantalla de Garmin. Y puedes ir alternando según las pantallas que te vayan gustando. Hay apps adicionales también que puedes instalar y otras cosas más que ibas descubriendo a medida del tiempo que te ayudan mucho y es sobre todo la información que tú necesitas para ver y analizar los entrenamientos que estás realizando. Ya lo había mencionado, este pulsómetro, este reloj, viene con GPS y también viene con señal satelital GLON GLASS. Generalmente el GLON GLASS no lo uso, te lleva mucha batería. Con el GPS es bastante exacto. Es resistente al agua, lo puedes sumergir bajo el agua hasta 50 metros y no le va a pasar nada. Es súper liviano el chasis desde plástico que también se agradece porque uno igual anda en la montaña, te puedes caer, lo puedes rozar y bueno, le puedes causar cualquier daño. La pantalla es de LCD de 1,77 pulgadas y la resolución de la pantalla es de 215 x 180px. Tiene conectividad Bluetooth, puedes conectarlo a Bluetooth al celular para que se sincronice la aplicación. Bluetooth también para encontrar el teléfono. Muchas veces me ha salvado que si tengo conectado el Bluetooth al celular, pierdo el teléfono, hago una alerta que suene mi teléfono y suena aunque lo tengas en silencio, en vibración, suena sí o sí, cuando encuentras el teléfono. Lo otro, te calcula el VO2 Max, una función que fui descubriendo recién con este relojito. Y eso es más o menos el resumen de las características que trae. Vamos a ver los menús y todo lo que podemos hacer con él. Aquí estamos en la pantalla principal del reloj. Tenemos la pantalla con este, para correr, que se carga enseguida. Enseguida las actividades que tenemos, son los típicos botones con estos, botones que acá nos movemos de arriba hacia abajo. Tiene bastante movilidad. Con este, este otro botón, se vuelve hacia atrás, se vuelve hacia atrás y ponemos a la pantalla principal y conecte la luz. Vamos a ver primero qué tenemos que nos muestra el Garmin 4Runner 235 con los botones de acá, los widgets. Nos muestra acá nuestra frecuencia cardíaca que ha ido monitoreando durante todo el día, la promedio y la frecuencia cardíaca en reposo, la máxima y la mínima. Ya pueden ver la mía, que mi frecuencia cardíaca en reposo es 59 y actualmente que está midiendo a 77. 76 ahí ya. Acá me lleva el conteo de los pasos. Me dice que hasta hoy día, hasta ahora, llevo a 1960 y 1.6. Te lo va midiendo también en los kilómetros y las calorías que he gastado también. Tenemos el calendario, que si lo tienes sincronizado con el Garmin Connect o con un correo electrónico, te va a cargar tus actividades que tienes. No tengo nada, así que no muestra nada más que eso. Acá, acá te muestra el tiempo que está conectado con tu celular, así que se va actualizando y de vez en cuando 21 grados de Santiago. Nos muestra también acá están los controles. Acá si yo entro acá, como en Enter, me dice no molestar, está desactivado. Acá se ve toda la conexión de Bluetooth. Buscar mi teléfono, lo que le han mostrado antes con esto. Si tú tienes conectado el teléfono a Bluetooth y necesitas encontrar tu teléfono, aprietas ahí y el teléfono va a empezar a sonar aunque no importe que esté en silencio o en vibración. Y acá la sincronización cuando le decimos reloj ya pasa todos los datos que he registrado hasta ahora a la aplicación de Garmin Connect. Eso sería más o menos uno de los primeros del menú de controles. Y ahí ya no tendríamos nada más por esa parte. Volvemos hacia atrás y nos vamos al menú y acá están las actividades que nos ofrece Garmin. Estamos en la actividad de otros porque no se iba a correr con la cuarentena, pero acá tenemos. Tenemos carreras, carreras interiores, todo para andar en la cinta, la bici y la bici interior. Y tenemos otro que puede ser cualquier otro. Pues yo generalmente esta característica la uso cuando hago entrenamientos funcionales o por ejemplo hago trekking que no tengo la función de caminata y otras actividades que no están definidas por el reloj, por el programa que trae básicos. Y después tenemos las aplicaciones de iCue. Y acá tú puedes bajar aplicaciones que o modalidades que no están dentro del menú principal de Garmin. Por ejemplo, miren lo que tengo acá. Yo tengo acá un Tabata que muy poco lo usaba porque generalmente las aplicaciones que están acá hay que pagar después. Traen como una versión de prueba y después ya no se pueden usar. Gym Genius también que tampoco lo usaba mucho y este es el que usa más para entrenar el tono que es entrenamiento funcional, cuerda. Es muy buena esta aplicación. Y acá también los que por ejemplo quieren practicar triatlón pueden bajar la aplicación para nadar también. En el iCue Connect hay muchas aplicaciones así que hay que bucear nomás para encontrar. Después tenemos acá las pantallas por ejemplo vamos a la configuración de los que les contaba. Por ejemplo, acá nos vamos al historial. Después también estadística en todo el menú. la configuración acá podemos cambiar y activar algunas de las características. Frecuencia cardíaca automática la tengo activada. Emitir frecuencia esto significa cuando tenés otro dispositivo Garmin y quieres transmitir la frecuencia cardíaca que tienes desde el reloj hacia ese dispositivo. Por ejemplo los que tienen el dispositivo para la bicicleta en ese caso se podría transmitir. Después tenemos los sensores y accesorios que esto tiene que ver con todo lo que tiene con la banda cardíaca podómetro sensor de cadencia etc. Bluetooth y alarmas el no molestar y el monitor de actividad y los perfiles de actividad y el sistema en el sistema por ejemplo y acá me voy al reloj y acá tengo las pantallas que tengo que he descargado por ejemplo esta es la pantalla que viene por defecto de Garmin la digital ahí la cambié y miren igual tienes al que le gusta más todo lo minimalista quizás de su pantalla pero por ejemplo yo tengo dos pantallas de la IQ que me gustan y esas son generalmente las que uso ahí se bajó seguimos al menú vamos de nuevo por una pantalla figuración lo bueno es que este reloj es totalmente customizable o sea puedes puedes agregarles pantallas a los widgets las pantallas de fondo esta es mi prefería la Germain que te entrega mucha data y es la que estaba usando al inicio también mira acá te da la todos los pasos acá que llevas hasta ahora lo cumplido y te da la actividad de los 7 días la hora que amanece y la que atardece que generalmente cuando yo me iba me iba a hacer trekking nocturno seguía muchas estas recomendaciones del atardecer y también cuando salí a entrenar entonces eso vamos a ir a ver la aplicación también lo que nos ofrece porque creo que este reloj tiene un gran plus al tener la aplicación ahí aquí con él y además todos los Garmin tú puedes tener usuarios de Nike PlusRunner Strava Runastic en muchas aplicaciones Sudah Outdoors no sé ya son casi todas las Relief todas las aplicaciones que se me vienen a la mente basta con sincronizar y se van todo lo que hiciste se va a esas aplicaciones eso creo que es una de sus mejores características lo peor que creo que tiene este reloj para igual el monitoreador que uno hace de su frecuencia cardíaca es la frecuencia cardíaca no es exacta la frecuencia cardíaca y acá recomiendo que si van a comprar este reloj recomiendo que tengan una banda una banda cardíaca para específicamente medir su ritmo cardíaco si es que es uno de sus índices más importantes que miden sobre todo ya de entrenamiento de alta intensidad con respecto al precio este es un modelo súper antiguo entonces lo pueden ver si estás empezando es un reloj recomendable acá vio la alerta de muévete cuando estás muy sedentario bueno como les iba contando es un reloj totalmente asequible a la mano de cualquier runner acá en Chile ahora está alrededor de 150.000 pesos es un reloj que lleva muchos años ya funcionando y es un reloj que no te defraude si estás empezando es el ideal para ti te va a servir por muchos años yo ya lo llevo usando casi un año y creo que lo voy a usar uno o dos años más para cambiar después a una gama más alta de carne pero hasta ahora para lo que lo he necesitado me ha funcionado perfectamente aquí estoy en el menú de carrera y así yo acá la aprieto acá vamos a iniciar la actividad pero no buscamos ver eso le quiero mostrar una de mis características favoritas que es mi estadística acá cada vez que nosotros terminamos una actividad en el control de recuperación nos va a decir cuántas horas necesitamos para volver a hacer una actividad similar acá me dice tiempo de recuperación cero horas el VO2 max te lo muestro acá también que es 43 y esta es la característica que más me gusta que es el pronóstico de carrera acá me dice que yo estaría corriendo unos 5 kilómetros en 24 minutos unos 10 kilómetros en 50 una media maratón en 1 hora 51 y una maratón en 3 horas 50 obviamente no hay que confiarse de este pronóstico de carrera porque no es muy exacto por ejemplo para el pronóstico de 5 kilómetros yo le agregaría unos 2 o 3 minutos más yo creo que sí lo haría porque he hecho los 5 kilómetros en 29 los 10 kilómetros lo máximo que lo he hecho es en 57 me parece así que igual unos 2 o 3 minutos más la media maratón lo más rápido que le he hecho es 2 horas 8 así que sí podría estar en 2 horas por ahí más o menos y en la maratón yo espero hacerla en cuántas horas más de 4 mientras no habremos hablado y 5 horas no sé ahora cómo será la proyección pero acá por lo menos agregarle una hora más en lo que te dice la maratón sobre todo si nunca has hecho esa distancia si ya has hecho la distancia por ejemplo yo ya he hecho media maratón 50 minutos y 5 kilómetros ya lo he hecho entonces sé más o menos cuánto me demoro en la media maratón o sea en lo que me dice el pronóstico de la maratón no confío mucho como nunca la he hecho no sé cuál es mi mi marca ahí de referencia para decir no, sí es verdad entonces yo le agregaría una hora más por lo menos en la maratón seguirían 4 horas 50 50 más o menos pero eso esta es una de las características que más me gusta porque uno puede ir midiendo más o menos cómo andas por las distancias que quieras correr vamos a ver un poco de la aplicación bueno acá estamos en la aplicación de Garmin Connect donde se van registrando todos los datos que tiene el reloj por ejemplo acá recién se terminó de sincronizar y me muestra la frecuencia cardíaca de las últimas 4 horas entonces por ejemplo yo me saco el reloj en la noche y ahí termina de medir la frecuencia cardíaca hasta que me lo coloco al otro día y te da el resumen ahí esta hora me lleva al monitoreo de los pasos mi minuto de intensidad que también te lo genera las horas de sueño las calorías que vienen de MyFitnessPal que hace rato no he registrado nada pero ahí de vez en cuando ya cuando quiero empezar a ser un poco más estricta con la dieta empiezo a medirme también ahí y se van se van sumando las calorías que uno va haciendo cuando está haciendo deporte o estás caminando se va sumando a lo que deberías ir consumiendo tenemos por ejemplo este es el resumen de mi día que sale el primer menú después tenemos los desafíos hay desafíos semanales hay desafíos que tú puedes hacer con tus amigos que tienen Garmin por ejemplo nosotros con un grupo de amigos que tenemos Garmin hacemos un desafío de correr y el último desafío que fue un poco truncado porque en marzo no se empezó igual la cuarentena fue en marzo entonces es súper entretenido porque uno va como desafiándose con sus amigos y colocando y así se mantiene motivado te mantiene motivado para entrenar y acá tú te va diciendo lo que es por ejemplo te va diciendo los pasos el sueño la frecuencia cardíaca y el ciclo por ejemplo ayer yo hice un poco de deporte un poco de entrenamiento y acá me marcó todo tienes todo el resumen de toda tu actividad las noticias que generalmente son son las actividades que van haciendo tus amigos pues tenemos si nos vamos a este menú de acá arriba se despliega todo lo que es las actividades la estadística de forma física la estadística de rendimiento los entrenos el equipo el Insights que es como los consejos que da Garmin tus conexiones los grupos que tienes los contactos el LiveTrack se activa con Strava que es cuando tú por ejemplo si quieres ir a la montaña puedes registrar un correo electrónico y le va mandando por donde vas le va mostrando en tiempo real a la persona que tú quieres donde estás sirve mucho si es que se va ahí uno o dos días a la montaña y necesitas por ejemplo en caso de emergencia necesitas que alguien sepa donde está en caso de emergencia ahí tienes más o menos donde encontrarte y la tienda IQ Connect que es donde se va a buscar las aplicaciones que acá se abre tu apretas y se abre solo es un App Store común y corriente donde te muestra todo lo que es las aplicaciones más populares aplicaciones de GPS las pantallas del reloj métricas de rendimiento que van en los widgets las pantallas de reloj analógica métricas de reentrenamiento y muchas cosas más te traen muchas cosas con las que puedes complementar tu reloj vemos ahora y que más a ver por ejemplo a mi lo que más me gusta de las características de Garmin es que me da la estadística de rendimiento tengo el VO2 Max que es el indicador de la condición cardiovascular que cada uno de nosotros tenemos por ejemplo acá me dice por ejemplo me dice que tu VO2 Max es el 43 lo cual es excelente para una mujer de 30 a 39 años entonces ahí te va te va orientando de cómo estás físicamente cardiovascularmente la otra característica que me gusta mucho de esto es el training effect por ejemplo mi actividad de ayer acá me dice que esta actividad ha mejorado mi condición física entonces hay actividades que te vas a resentir más y vas a gastar mucho más y lo otro lo que te dice el reloj también después de terminar una actividad es cuántas horas de recuperación vas a tener y eso también es algo espectacular bueno eso en gran resumen lo que les puedo contar de la aplicación volvemos al inicio a ver qué más podemos a lo otro que tú tienes está diciendo todas las estadísticas que fuiste haciendo y tienes también medallas tienes medallas y tienes niveles por ir haciendo actividades en ciertas épocas del año por ejemplo salir a entrenar en el San Valentín el 14 de febrero gané esta medalla por salir a entrenar ese día es decir rey de la noche por salir a correr después de la día de la noche tienes también el madrugador y muchas cosas más esto te va alentando y a que te mantengas motivado puedes registrar tu equipo por ejemplo yo acá tengo solamente mis habilidades de trek no he añadido ninguna más porque se me olvida después registrar el entrenamiento y quiero mostrarles las actividades para que veamos los para que busquen una cuando fui a correr esta también por ejemplo tú al terminar una actividad el reloj se sincroniza automáticamente y envía esta información a la aplicación te muestra el resumen de lo que realizaste la temperatura y el viento con que corriste en esa época con esa oportunidad te daba la velocidad media el ritmo óptimo que tenías que tener la frecuencia cardíaca máxima mínima y acá por ejemplo me dijo 2,2 estuve bien el entrenamiento de fe mantuve la capacidad cardíac muscular te mide la cadencia media de carrera ¿qué es esto? son los pasos por minuto dura de nada y las calorías de atrás el tiempo de la vuelta y acá ya todo el resumen ya en gráfico el ritmo la frecuencia cardíaca el entrenamiento de fe sé que como les dije que son los pasos por minuto la altura y las horas de tiempo de frecuencia cardíaca cualquier duda que tengan de la aplicación por favor déjenlo en un comentario yo con gusto se lo responderé creo que eso sería todo por la aplicación cualquier duda ya les dije este reloj ¿a quién se lo recomiendo que se lo compren? ¿estás empezando y has usado solamente aplicaciones para correr? te lo recomiendo ¿por qué? porque es barato es barato no es extremadamente caro como las gamas de Fenix o los nuevos Firerunner que han estado saliendo que son más actuales especialmente dirigido para las personas que vayan a correr y hagan otras actividades más de eso o sea si haces bicicleta te va a servir si haces otro tipo de actividad también es barato así que costo versus calidad es totalmente conveniente ¿a quién no se lo recomiendo? ya a personas más experimentadas que por ejemplo están haciendo distancias mucho más largas en el cerro no trae para cargar rutas de GPS no puedes ir viendo acá por donde vas lo que si te vas a meter a la montaña no te sirve de mucho te vas a meter un día entero a la montaña con gonglas GPS quizás tampoco te ayuda mucho la batería es recomendado hasta 42 kilómetros o un poquito más en la ciudad para maratón yo creo que también quizás en un trail te apaña como sería en Chile pero para una ultra trail en montaña te abandonaría la batería quizás al 70% de la ruta así que recomendado para principiantes de este reloj si quieren iniciar en el mundo de running o lo que ya llevan un tiempo en el mundo de running o trekking o trail running y quieran invertir en algo que esté al alcance de su bolsillo y que además va a cumplir con lo que necesitan ya amigos estamos finalizando esta revisión espero que les haya gustado demasiado y si se animan igual a adquirirlo saben que sirve y es bueno para las funciones que les dije anteriormente bueno amigos ya estamos terminando así que si les gustó el video por favor regálanme un like si llegaste por primera vez a este canal buscando las características de review de este reloj por favor suscríbete por acá encontrarás mucho contenido de deporte trail running trekking running y de todo porque a la vaca le gusta hablar de todo de todo desde la experiencia que ha tenido ella así que amigos adiós y nos vemos en un próximo video